A mí me gustan, por ejemplo, las lapiceras caras. El repuesto de mi lapicera Parker, que la choqué, la bollé, viste que está bollada, mi lapicera de 40 años, la bollé, cuesta 8 lucas y me dura 20 días. Y me gusta escribir con esa lapicera, porque me gusta que la escritura sea fluida, sea suave, sea como un osito de peluche sobre el papel. Un poeta, un poeta. Bastante berreta el poeta. Pero bueno... Tiene veleidad de rico, porque ayer se compró un cuchillo de... El cuchillo poronga. Sí, ese. Se define como un transeconómico. Sí, sí, sí. Tiene gustos de millonario en un cuerpo de pobre. Ahí está, ahí está. Me autopercibo, me autopercibo millonario. Transeconómico se llama. Ya se usa en las redes. ¿Ah, sí? Sí, sí, el transeconómico. ¿Transeconómico? Claro. Está bueno. Bueno, pero ¿quién no tiene algún gustito de tener un...? Porque el gustito... ¿Cuál es el gusto fino? No, tenés un vino caro, lo abrís en tu casa, pero no decís que es un vino caro. Vos disfrutás que es un vino caro. Sí. Son gustitos, qué sé yo. Hace un tiempo fuimos con mi señora a una librería a buscar no sé qué, y vi una lapicera y me volví loco. Dijo, quiero que me regales esa lapicera. En ese momento costaba una fortuna. Sí, mira la época de Balzac, que escribías todo el tiempo a mano. Pero no escribimos casi nada, mano. No importa. Pero mirá mis cuadernos, Andrés. Yo gasto dos cuadernos por mes. Uso cuadernos y lapicera también yo. Pero devuelvan las lapiceras. Devuelvan las lapiceras. Sí, señor. Se han dado cuenta que vos prestás una lapicera y es como si nada pasara. No vuelve nunca. Es como un encendedor, perdido. Pero aparte, una lapicera... ¿Quién es el hijo de puta que se roba la lapicera y no la devuelve? No, yo he perdido tres de esa calidad. Pero si vos pones un bien distinto... A Gerardi le robaron la lapicera acá. No, tres. Está dolido, eh. ¿Tres? ¿Tres? Y claro, porque a uno le gusta tener... A mí también me gusta tener lindas lapiceras. Pero eso es privado al laburo, donde uno... Damos a los pedos y se te olvida todo. Tenés que traer la BIC. Bueno, pero poné... Estoy de acuerdo, sí. No, vos supones así. Yo voy a hacer una... Yo voy a hacer una... Surrealista y use la otra. La poesía, sí. Ponés la Parker de Montacuto que vale 500... Y escribe solo, escribe solo. Esmeruda. Pero es lindo tener una. Me obligan. Yo no quería, pero voy a mostrarla a Parker en el estudio. Pero haces bien. Mostrala. Aparte yo voy a decir una... Voy a confesar algo. Ninguna la compré. Ah. Me la regalaron. Claro. Si es un regalo. Más valor todavía. Que vos te dieron el Día del Padre. Exacto. ¿Cómo le dolió el choreo? Un cumpleaños. Tres perdí acá. Ajá. Devuelvan las lapiceras. Con sentimientos adentro. Mirá, esta lapicera... A ver. La voy a mostrar. Esta lapicera Parker... Sí. Con esta tomé los apuntos del caso Lobos. Por ejemplo, una idea, ¿no? Con esta lapicera tomé los apuntes de la caída del Banco Mendoza. Por ejemplo, ¿no? Con esta lapicera tomé los apuntes de todas las notas que hice en los últimos, no sé, 25 años. ¿Entendés? O 30 años, no sé. Entonces le tengo un amor especial. Y el otro día se me abolló, no sé cómo. Mirá, la choqué. Choqué. Se puede chocar la lapicera. Le mostré en las redes. Un carabinero se salvó en Chile de un tiro por una Parker igual en el... Mirá vos. En el bolsillo de la camisa. Y me gusta. Y es difícil. En la época de las... No digo que vaya a pasar algo así. En la época de las trabas a las importaciones, no conseguía la tinta. Y sufría. Porque, ¿qué pasaba? Me compraba las lapiceras de gel pedorras. Acá tenés. Lapicera de gel pedorra, por ejemplo, que no son baratas igual. Y no escriben igual lo mismo. Y se te gastan en una semana. Porque encima, como yo escribo apurado, escribo grande. Entonces tengo unas letras así. Por eso compro cuadernos cuadriculados, a ver si me duran un poco más. Porque el papel está caro. Pero bueno, toda esta perorata no se ha cuento de qué vino. Que le devuelvan la lapicera a Gerard. Yo tengo la... Esta no la presto. Esta es la clásica. Muy bien. Es la más clásica que esta, Parker. Esta es la clásica clásica. Eso es una virome. Un bolígrafo. Un bolígrafo. Pero de esa marca. Hay que entender que están en el rubro de la pérdida. Las lapiceras, los encendedores. Hay que estar un poco más desprendido de esas las cosas. No. Y el cartucho que se corresponda. No la presto más. Pero no las devuelven. Muy bien. La idea es gente rica. Trans económico. Sí. ¿Y vos con qué escribís? A ver. Yo con lo que sé. ¿Vos no escribís con nadie, hijo de puta? Tomás una punta. Yo tengo una cortucherita, ¿eh? Tomo punta. A ver. Ahora las cartucheras. Yo tengo dos lapiceras berretas también para la emergencia. Por eso. ¿Qué cara dura, Pancho Carrasco? Tiene una cartuchera y siempre me pide la lapicera en el pase. ¿Te das cuenta? Pero la devuelve, la devuelve. Está bien. Y a mi hijo te la devuelve. La lapicera. A ver. Vamos a hacer la... Estoy con un déficit porque me cagaron muchas lapiceras. El unboxing de la cartuchera de Pancho Carrasco. Me cagaron muchas lapiceras. A ver. A ver. A ver qué tiene. Yo como trabajo textos, tengo mucho resaltador, ¿en ve? Rosado, amarillo, rosa, celeste para los textos. Muy bien. Y después de la piscera andando, solamente me queda esta. Bien pedorra, pero zafa. No importa. Escribe. Esa es una BIC. Chicos, no se marca BIC. Esa no estudian de Erdi. Figo. Figo. Acá hay un par de portaminas para trabajar en los textos, para hacer dibujitos de escenas, cosas. Ah, muy bien. Mirá qué lindo. Me gusta tu cartuchera. Es cartuchera escolar esa, ¿eh? Bien escolar. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay un retraso madurativo fuerte acá. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo opinar? Diga. Dejen, no se enamoren con mostrar cosas en el streaming, porque esto es radio y quedan miles de personas escuchando. Bueno, pero se lo han imaginado, han visto la cartuchera. Bueno, estamos hablando de las lapiceras. La gente que está en el teléfono escuchando solo radio, no sabe qué mierda están mostrando. Pero yo bien le describí los colores, todo. Claro, él le hizo una descripción completa. Bueno, y de chico, y de chico, mi madre me marcaba las lapiceras porque me las afanaban. He perdido lapiceras Sheffer y 303 a cagarse. Y extraño un negocio que había, vos te debes acordar, Pablo, si te gustan las lapiceras. Había en la calle Espejo un negocio de 20 restauración de lapiceras. Desapareció. Hace unos 20 años habrá desaparecido. ¿No? Sí. Pero ahí conseguías, por ejemplo, el otro día estuve mirando una lapicera, pero dije, no, con esta lapicera después no la voy a usar, con el tanque recargable, con el coso de tinta. Mi mamá me sacaba la maderita de este costadito, del final de la de madera. Y te ponía las iniciales. Le raspe, y le ponía las iniciales. Para que no se la chorearan. Bueno, nada, lo que pasa es que hemos tenido otras vidas, Andrés. A mí me gustan las lapiceras. Yo siempre que puedo escribo con lapiceras. Se fue Pablo Gerardo enojado. Oye, está recaliente. Está recaliente porque recordó que le afanaron tres. Y ha sido acá, ¿eh? Sus compañeritos. Quedó claro que ha sido acá. Ahí tenés. Bueno, no sé por qué arrancamos por este lado. ¿Por qué arrancamos por acá? Qué sé yo. No sé. Esto es libre. Es un salto al vacío. ¿Con qué escribías vos cuando estudiabas, Andrés? No me acuerdo, pero yo, por ejemplo, debo ser uno de los últimos que estudiamos, nos enseñaba caligrafía, por ejemplo, en el colegio. Sí. También me enseñaron. En el tintero, en el escritorio, con la pluma. Amo, amo la... Tengo más o menos buenas letras. Nosotros hacemos caligrafía y eso es maravilloso. Es muy bonito. Y se ha perdido. Algunos docentes te dicen que escribir a mano es muy necesario. Volver a escribir a mano sería bárbaro. Viste, hoy todo a pantallas, dedito. Sí. Porque te da alguna destreza fina que es muy buena. Yo tuve que cambiar en la facultad. Escribía cursivo. Todo el secundario escribía cursivo. Y después, con la velocidad de los apuntes que no nos alcanzaba a tomar, empecé a escribir una imprenta y me quedó. Yo escribo una imprenta. No sé qué se dice de la gente que escribe una imprenta. Hay gente que escribe mezclado también. Pero yo escribo una imprenta. Sí. No, para apuntes y velocidad creo. No, mezclado no. Yo escribo solo. Escribir a mano es algo que se está perdiendo y es una habilidad que uno pierde también. Digamos, todo ese tipo de cosas. Hoy el mundo, como está tan digital todo, va perdiendo hasta la memoria de los números, por ejemplo. Yo no recuerdo ningún teléfono. Sí, o la construcción de una frase. No, el teléfono no lo recuerda nadie. Pasa eso. Pero a mí hoy me llevas a una librería escolar o qué sé yo. Yo entro a la papelería Entre Ríos y para mí es una juguetería. Está buenísimo. Bueno, pero Ricardo, porque vos sos de la época del papel. Yo también, qué sé yo. Yo extraño la disquería, por ejemplo, y el videoclub. Pero bueno, es otra época. Es otra época, pero me parece que la escritura se puede mantener. Disculpen que me estoy acomodando todavía. Está haciendo mucho ruido, Ricardo. En algunas primarias dan caligrafía. Che.